Pero a esta hora nos acompaña Vicky Zamora. Vicky es periodista de Panorama, reportera de Panorama y es la autora de este reportaje en el que se evidenció las falencias de la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo. Dicho sea de paso, el día de hoy en conferencia de prensa, la Universidad César Vallejo ha respaldado la originalidad de la tesis del señor Castillo, del presidente Pedro Castillo y de la primera dama. Han respaldado y han deslizado que el asunto de los verificadores, cuyos nombres y números de DNI no coinciden o parecen incluso no existir, no es una responsabilidad de la universidad, que eso se tendrá que ver en el Ministerio Público. Vicky está con nosotros, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Como autora del reportaje, ¿qué sensación tienes después de haber escuchado a los vicerectores pronunciarse sobre esto y respaldar, básicamente desmentir el reportaje que hiciste, Vicky? Básicamente que no hay un pronunciamiento de fondo. La universidad evita hablar justamente sobre estos validadores que tú bien estás haciendo mención, porque ellos dicen que efectivamente es responsabilidad de los tesisistas, es decir, responsabilidad del señor Pedro Castillo y de la señora Lilia Paredes. Fueron ellos quienes inventaron un nombre, quienes inventaron un DNI y una firma. Es lo que dice la universidad. Le concedo la autoría a la universidad. Es decir, la universidad reconoce que se inventó el nombre de los validadores. Esa es responsabilidad de los tesisistas. Nosotros lo que hemos comprobado es que esos nombres no existen. O sea, en Renier no hay nadie con esos nombres, los DNIs no coinciden. Al ser responsabilidad de los tesisistas, entonces, ¿quién hizo este documento falso? Es la pregunta. Ellos dicen, está en el Ministerio Público, pero aquí el señor Pedro Castillo y la señora Lilia Paredes deben responder sobre eso. Otra omisión que hace la universidad es no menciona nada acerca del asesor. El asesor dice, yo no asesoré esta tesis. Yo no he sido el asesor. Agradezco que me coloquen ahí, que consignen mi nombre, pero yo no los asesoré. ¿Qué ha dicho la César Vallejo sobre esto? Nada. Lo que ellos dicen es, hay 43% de similitud con otros trabajos, o sea que es similar, hay coincidencias con otros autores, con párrafos, oraciones que le pertenecen a otras personas, pero el documento es original. Si un documento tiene cerca del 50% de similitudes con otros, ¿puede ser original? Es la pregunta. Y voy a utilizar frases, citas, mejor dicho, porcentajes que utiliza la universidad hoy día en la conferencia. Estas tampoco son cifras mías, son de la universidad. Ellos dicen que hay 16 citas de la tesis que los maestrandos no consignaron en las referencias, es decir, se olvidaron de consignarlas. Luego dicen que los tesistas, hay 14 referencias bibliográficas que no fueron consignadas. Es decir, que en este copia y pega, ellos anularon la referencia bibliográfica, que es lo que ocurre con uno de los académicos, que yo hago mención en el primer reportaje. Que no es mencionado en la tesis, no se le reconoce la autoría de ese pensamiento, de esa teoría que se cita en la tesis. Pero además, al momento de copiar, te borras la referencia que este autor original hace. Y con ello te estás atribuyendo tú la autoría de esto. Por supuesto, 14 de esas. Luego dicen y mencionan, abro comillas, mala praxis, cierro comillas, palabras de la César Vallejo. Y continúan que hay 54 similitudes y coincidencias de referenciación con otros autores. Con 14 citas bibliográficas no consignadas por el autor. Con 16 citas que se olvidaron ellos de refrendar. Con 54 similitudes de coincidencias. Y con un 43%, digamos, que le pertenecen a otros autores. ¿Podemos hablar de un documento original? Original. Original. ¿Por qué es original? Porque ellos aducen que las conclusiones son originales. Nosotros el domingo en Panorama vamos a realizar un reportaje sobre las conclusiones. Conclusiones y sugerencias, me parece. Así es. Y te digo una cosa, las conclusiones son cuatro y no alcanzan la hoja entera. O sea, apenas es media carilla de una hoja, que son las conclusiones que hacen que este documento sea original. Cuatro conclusiones, media carilla. Ahora, lo que no se entiende realmente es cómo la César Vallejo puede atribuirle al tesista la responsabilidad si es la universidad la que emite el título. Porque sobre eso, además, han dicho que no se retirará el título que se ha otorgado de magíster al presidente Castillo. Pero además, si existe una duda sobre esta documentación, si tus validadores no están en el sistema de Renex, son fantasmas, entonces, ¿quién validó lo que aquí se hizo? La metodología, los resultados, el cuestionario. O sea, ¿es válida la información consignada aquí por validadores fantasmas? Eso no importa. En la universidad yo siento que se ha ido a las formas y no al fondo. Las conclusiones, ellos dicen, son originales. Ok, ¿las conclusiones están de acuerdo a los objetivos de este trabajo o no? Es la pregunta que ellos no responden. No, y cuando hay trampa en el ejercicio de un trabajo, ese trabajo definitivamente no debería recibir un premio o un reconocimiento o una siquiera validación por parte de la autoridad de cualquier instituto o universidad que se precie de ser riguroso con los alumnos. La educación pasa no solo por la acumulación de conocimientos, sino también por el comportamiento ético de los estudiantes y este caso, pues, a todas luces, parecería no cumplir con esas premisas básicas. Es que lo que ellos están diciendo es que no importa que hayan sido deshonestos. Claro. No importa que haya habido fraude académico según los especialistas. No importa. No importa. No importa. Tus conclusiones son originales. Vamos a escuchar lo que dijo César Acuña a propósito en el evento. Somos hombres que hayan que hacer unas cosas bien. Por eso es que hoy estamos nosotros explicando que el exalumno, Pedro Castillo, ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que la Vallejo le regaló el título o que no juraba de tesis. Entonces, eso se llama, eso se lleva transparencia. Nada tenemos que ocultar. Y creo que ahora que lo podemos hacer, vamos a dar todas las facilidades. Porque es la universidad. Y la universidad son más de 150 mil estudiantes. Nos gustaría saber qué opinan los estudiantes de la Universidad César Vallejo porque sin duda esta investigación que ha revelado y en la que veo que estás todavía perseverando definitivamente es un golpe para ellos, ¿no? Totalmente. Y además yo quiero aclarar algo. Por favor. Ellos dicen, por ejemplo, no hay que basarse en la cifra del turnitin para, digamos, aseverar una cifra. Es verdad. Es el programa que aplicaste para el análisis. Exacto, que es el software antiplagio que se utiliza en todas las universidades de prestigio a nivel del mundo y que guarda una base de datos riquísima justamente para detectar si hay plagio o no. Efectivamente, te da una cifra. Lo que tú tienes que hacer y lo que yo hice personalmente es un trabajo manual de buscar párrafo por párrafo en repositorios, en motores de búsqueda, en bases de datos. Y es así como yo encuentro que el marco teórico, y es por eso que afirmo que está copiado y pegado casi al 100% porque el trabajo lo hice manualmente. Búsqueda por búsqueda, párrafo por párrafo, sin emplearme o guiarme por el turnitin. Me dio un resultado, veía que había copias, que había similitudes, y es ahí donde entra el trabajo manual. De acuerdo, de acuerdo, Vicky. Este domingo, entonces, ¿hay más sobre la tesis del presidente? Sí, vamos a hacer sobre el tema, justamente como te digo, vamos a transparentar las conclusiones que hacen que este trabajo sea original, y como te digo, son cuatro. Según los expertos académicos, digamos, son conclusiones que no deberían aceptarse ni siquiera en pregrado, y ahora han sido utilizadas para un título de posgrado. De acuerdo, muchas gracias por estar con nosotros. Así. Bien, vamos a...